Gracias por ver el video. Les contamos con la presencia del arquitecto Horacio Sardín, arquitectura del paisaje, así que mientras nos tomamos el tiempito para que Teresa vaya acomodando sus cosas, que regalito que ya dejaron ahí arriba, les contamos de Horacio Sardín, que es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires, realiza desde comienzos de la década de 1990 una vasta producción en la cual sus obras y proyectos fueron publicados en revistas y libros locales y extranjeros de arquitectura y urbanismo. Publicó en el año 2004 el libro Homo Urbanicus, Homo Naturalis, un manifiesto que enmarca sus preocupaciones sociales y medioambientales presentes en sus obras. En el 2008 publicó el libro Arquitectura y Libertad a nuevos territorios en la enseñanza de la arquitectura. En el año 2005 gana el concurso profesor titular de diseño arquitectónico en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2007 es profesor titular de arquitectura, taller vertical Roca Sardín y de teoría de la arquitectura. En el 2009 publica conjuntamente con Miguel Ángel Roca el libro del taller Roca Sardín. Es presidente de la subcomisión de medioambiente de la Sociedad Central de Arquitectos, 2008-2010. Dirige la primera revista publicada en el país referida al tema de la sustentabilidad. Ser sustentable es revista de la Sociedad Central de Arquitectos y es miembro del Tribunal de Honor. Ganador de numerosos premios en concursos públicos de arquitectura, entre los cuales se destacan los primeros premios en la Ciudad Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, laboratorio de docente de investigación para reconocer en Salta, facultad de música en San Juan, el pabellón del Bicentenario en Buenos Aires y el premio Bienal de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos en el año 2010. Participó en múltiples exposiciones individuales y colectivas de arquitectura, Bienal Internacional de Buenos Aires, San Pablo, Quito, Venecia. Realizó muestras de arte individuales y colectivas en múltiples exposiciones, Museo Nacional de Bellas Artes, San Pablo, LAS, el Centro Cultural Borges. Dictó múltiples conferencias en distintos congresos, entidades y facultades de arquitectura y publicó artículos de teoría arquitectónica en los principales medios especializados. Participó como integrante activo en acciones solidarias y en el desarrollo de viviendas de interés social para pobladores carenciados, proyecto solidar, cooperativa, semilla urbana, tachos solidarios. Realizó obras de viviendas individuales y colectivas, espacios y equipamientos públicos, hoteles y edificios comerciales, oficinas, incluyendo dos torres en construcción en Mongolia. O sea, así, de esta manera presentamos al arquitecto Horacio Sardín, arquitectura del paisaje. Voy a tratar de ser bastante sintético, así no se me quedan dormidos, así que la luz por ahí estará buena, no apagarla del todo. Siempre digo lo mismo en la facultad, porque si no a veces pasa que en el fondo se quedan dormidos. A mí me pasaba. Así que bueno, antes que nada quiero agradecer a Eugenio y a todo el equipo que está armando este ciclo la invitación. Es un placer estar acá, en una ciudad tan linda como esta, con mar. Y bueno, casi todos ustedes los que son estudiantes o gente joven, eso mejor todavía. Y bueno, la verdad que también un placer haber estado acompañado con Teresa Bosque esta noche, que es uno de los estudios más importantes de la Argentina. Y bueno, más que nada cuando Eugenio me planteaba la posibilidad de dar la charla, a mí me interesaba. Él hablaba de, venía a contar un poco procesos, el proceso que va de la idea a la obra. Y a mí me parece muy interesante hablar de procesos. Y se escucha bien allá atrás, se escucha bien. Hablar de procesos, pero llevarlo de alguna manera a una cosa más trascendente y poder hablar de procesos que tienen más que ver, no solamente con el proceso de diseño, sino con un proceso más amplio que tenga que ver con la vida de un arquitecto desde que termina la carrera, que es un poco lo que están viviendo ustedes ahora o en pocos años. Y lo que sigue de ahí, que seguramente van a ser, espero, muchos años. En principio, cuando yo terminé la carrera, en los 90, era una época de mucha crisis. Siempre en la Argentina vivimos en procesos de altibajos. Y el momento que terminé realmente para empezar era un momento de mucha crisis. Ahora estamos viviendo otra, más leve. Pero bueno, esto es algo que después me fui dando cuenta con el tiempo que es casi incontinuo. Que vivimos y estamos acostumbradísimos, como en Europa, que les lleva la crisis y no lo pueden sobrellevar. Y de alguna manera, el primer paso después de la facultad me encontró con que no había trabajo. O sea, no había trabajo salvo estos pequeños encargos que son las pequeñas reformas, una reforma de un pariente, de un amigo, pero muy poco trabajo. Y más allá de que esto siempre es problemático, realmente a mí me pasó que me pareció una situación muy positiva. O sea, esto lo puedo ver ahora, ¿no? Pero me resultó una situación donde había un gran vacío de actividad. Ya había terminado la carrera y empecé de alguna manera a tratar de imaginarme cómo tenía que ser dentro de, digamos, ese primer día, digamos, tratar de imaginarme cómo quería que sea mi carrera de ahí en adelante, ¿no? De ahí a 40 años. Sacarme una foto, imaginarme una foto de cómo iba a ser yo dentro de 40 años. O sea, una locura, ¿no? Pero como un ejercicio interesante y empezar a construirme como arquitecto, pero primero como persona fundamentalmente, ¿no? O sea, la carrera, uno es muy parecido a todos, no hay mucho tiempo para leer. Y cuando empecé a tener mucho tiempo, me dediqué mucho a investigar. O sea, investigar, a leer mucho, a leer mucho de arquitectura, a leer mucho de literatura, de filosofía. Volví a la pasión de cuando era chico que siempre fue pintar y escribir. O sea, me dediqué a escribir, me dediqué a pintar. Y muy poco a la arquitectura porque realmente había poco para hacer. Y ahí también empezaron estos concursos que estoy totalmente de acuerdo con Teresa. Teresa, realmente es muy recomendable. De hecho, estamos en un edificio ganado por concurso y eso se nota. Que es la carrera de los concursos, ¿no? Que es donde uno puede aspirar a hacer algo más que la reforma de un amigo, ¿no? O una pequeña casa. Así que, bueno, un poco fui incursionando en este camino. Y a partir de la lectura empecé a descubrir que la carrera de arquitectura me apasionaba. Y por otro lado me parecía que el trabajo de los arquitectos realmente estaba destruyendo mucho de lo que me gustaba, ¿no? O sea, realmente veía que la ciudad, yo soy de Buenos Aires, y que la ciudad de Buenos Aires cada vez se va destruyendo más. Que el paisaje urbano de Buenos Aires cada vez es peor. O sea, se ha perdido la relación con lo natural que existía antes. O sea, es una ciudad que ha desalojado la naturaleza. Eso que dice Bachelard, la pérdida de la cosmicidad, de la relación con el cosmos en la ciudad. Que pasa un poco en todas las ciudades, pero que la mía era terrible. Y también el tema, aparte de la crisis medioambiental, que cada vez iba peor. Porque se dice que más del 50% de las emisiones nocivas que generan el calentamiento global depende de los proyectos y de las obras y del mantenimiento de las obras de arquitectura. Y también una crisis terrible con la arquitectura porque el tema social. O sea, el tema social, uno de mis socios es Roberto Franciela en algunas cosas, ustedes lo han escuchado el mes pasado. Y comparto con él esa preocupación por lo social que vemos que en nuestro país hay un 25% de pobres. O sea, hay 10 millones de personas que la están pasando mal. Y que los arquitectos realmente estamos, no porque no queremos, sino que estamos un poco alejados de toda esa gente. Porque a veces no podemos, no podemos acceder. Porque son clientes difíciles de abarcar. Y esas disyuntivas eran las que un poco me tenía mal y un poco en crisis. Y casi llegué a pensar que no hay que construir más. O sea, que había que dedicarse a otra cosa. Así que bueno, ahora les voy a mostrar una serie de dibujos y de pinturas que fueron convirtiéndose en muestras de arte. Que fueron estos primeros años. Si pueden bajar un poco la luz. A ver. Ahí estamos. Sí, de alguna manera estas fotos, que tienen mucho grano, pero es a propósito, son fotos que muestran parados. Yo me subí a la terraza más alta de Buenos Aires, son unas de las terrazas más altas en el corazón de la ciudad. Justo en el centro, en el epicentro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, justamente en ese edificio, hice un paneo de fotos 360 grados, que muestran un poco la hostilidad de la ciudad. Obviamente que la ciudad de Buenos Aires, como la ciudad de México, de San Pablo, o las grandes ciudades de América, también tiene estos remansos, estos lugares que son pequeños oasis. Nosotros tenemos, por ejemplo, los barrios como Palermo, o el Parque 3 de Febrero, que son lugares fantásticos. Pero la ciudad, en gran medida, es esto. Es este paisaje hostil donde la relación con la naturaleza se ha perdido. Esta cosa de la falta de relación con el cosmos. Esta jungla de cemento. Estos miles de terrazas muertas, metros cuadrados totalmente perdidos. Esto va muy rápido. Bueno, esta es una foto del encuentro de corrientes con la nube de julio. Está el obelisco, que realmente está, pero no está. No se ve, es un día con un poco de neblina y mucha contaminación. Wow, va rápido esto. Y esta es una foto, por ejemplo, de lo que se ve en todo lo que es la matanza de Riachuelo. Todo lo que es la basura que se arroja ahí, que toda la basura de la capital federal va justamente a este lugar, donde los chicos también viven, juegan y también se enferman porque el aire está contaminado, el agua está contaminada. Bueno, todo esto es parte de lo que pasa en Buenos Aires. Y también esto es una deforestación en una provincia de la Argentina que pasa con el tema, no solamente de la ciudad, sino también pasa con el territorio nacional. Esta es la deforestación, el desmonte para plantación de soja, que es casi también un continuo de lo que está pasando en gran parte del territorio húmedo de tierra buena del país. Y esta es una foto paradigmática que muestra el tema de los grandes contrastes también que hay en Buenos Aires, también en todo el país, que es una deuda de línea, un muro que separa la ciudad formal de la informal. Esto es en La Cava, en San Isidro, donde está arriba el barrio de La Cava, la villa, y abajo está la visión aérea de un country con sus techos de tejas o de chapa, pero casas de primer nivel con sus piletas. Y este contraste es muy fuerte. Wow, esto va rápido. Y a partir de ahí, de esta crisis que repercutió en muchos escritos, y empecé a escribir una serie como de manifiestos, que terminan en un libro que se llamaba Homo Urbánico Somo Naturalis, un poco trataba de poner en crisis esa hostilidad de la vida moderna, de la ciudad contemporánea, y Buenos Aires como una ciudad paradigmática en eso, en eso que está mal. Y se desarrolló una serie de pinturas que son bastante grandes, y que terminaron en una muestra que se llamaba Huesos Urbanos, que tenía que ver con mostrar un poco la hostilidad de la ciudad, de sus edificios, sus autopistas, esta ciudad donde los edificios se entegruzan y se pelean entre ellos. Y esta es un poco la imagen también de... Bueno, esta de las Torres Gemelas en derrumbe, las Torres Gemelas de Nueva York, que me había impactado mucho. Y esta serie de pinturas, que son todas bastante lúgures, muy oscuras, muestran un poco eso, ¿no? Y esta otra serie de pinturas se llamaba En Gris y Sepia, ¿no? Buenos Aires en Gris y Sepia, que es un poco el color que uno recuerda de Buenos Aires cuando no está cerca, cuando está fuera de la ciudad, ¿no? Que también muestra un poco eso del impacto de la hostilidad de la jungla de cemento, ¿no? Y a partir de ahí empecé a decir, bueno, no seamos tan negativos, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, no me voy a dedicar a la arquitectura, me voy a dedicar a la pintura, me parecía que no era muy productivo, ¿no? Era bastante negativo. Y también empecé a leer mucho sobre sociología, sobre política, y me empezó a interesar mucho el anarquismo. O sea, realmente me convertí en un pensador anarquista. O sea, anarquismo no ponedor de bombas, ¿no? El anarquismo que tiende a la libertad extrema, ¿no? A la libertad y a la autonomía de los grupos, ¿no? O sea, cómo imaginarme, y esto también como una serie de dibujos y pinturas bastante utópicas, empecé a pensar una vivienda. ¿Cómo podría ser una vivienda que sea totalmente libertaria? O sea, donde la tecnología pudiera hacer que un hombre o una familia pudiera vivir en un lote, entre medaneras, en cualquier lugar de la ciudad, con, de alguna manera, sin que reciba energía del exterior, sin cables, sin canalizaciones que entren y que salgan, y que uno pueda autosbastecerse en la propia vivienda. Pero en la ciudad, ¿no? En el medio del campo, ¿no? Porque el hombre, eso que hablaba de homo urbánicos y homo naturales, el hombre es un hombre, por un lado, natural, como parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo es un salegario que necesita el contacto con los otros hombres. O sea, la ciudad, ¿no? La urbanidad. Entonces me imaginaba una vivienda totalmente urbana, pero totalmente autosuficiente, donde la familia pudiera cultivar en su terraza, pudiera practicar el cultivo acuático en un espejo de agua, tener colector solar, tener un molino de viento, y tener un sistema de protección de piel, digamos, que no tenga problema de pérdida de calor, ¿no? Fundamentalmente la aislación de la vivienda, ¿no? Bueno, y seguir pintando e imaginándome como mundos imaginarios, que, bueno, ustedes me dirán qué tiene que ver esto con esta charla, con la arquitectura, pero bueno, vuelvo a la idea de los procesos. Me parece interesante mostrarlo como parte de un proceso de ideas, ¿no? De formulación de ideas. Y esto es la imaginaría de una ciudad tradicional, pero forrada con naturaleza. O sea, como La Pampa pudiera apoderarse de una ciudad tradicional y empezar a pensar que la población de la República Argentina está totalmente posicionada en las grandes ciudades, que es inclusive Mar del Plata, Rosario, Córdoba, ni hablar de Buenos Aires, y cómo poder distribuir esa población en pequeños poblados, o sea, que la población que, por ejemplo, que es de las provincias que viven en Buenos Aires, pudiera volver a sus provincias de origen y empezar a generar nuevas poblaciones o crecimiento en Sánchez de pequeños pueblos que han quedado desvinculados de la vida férrea en la década del 90, ustedes recuerdan, y que han quedado fantasmas, pero que tienen mucha infraestructura. Y esto es una imaginaría de cómo poder hacer esos barrios, esas viviendas y esas plazas públicas cubiertas por colectores solares que recuerdan mucho tiempo después en Forum Barcelona hicieron un colector solar bastante grande que, bueno, yo lo había pensado hace tiempo que podría hacer esas plazas de encuentro, las plazas cívicas, ¿no? Bueno, siguen estas pinturas, que son estas imágenes que repercutieron en una muestra y esta en otra que muestra cómo podría ser el territorio nacional. Esto es un dibujo también bastante como abstracto, pero que muestra un poco cómo sería la corteza terrestre de nuestro territorio donde la población no estuviera afincada en las grandes ciudades sino desparramadas por todo el territorio en pequeños poblados federados, que serían esos pliegues que se ven en todo este dibujo, ¿no? Y acercándonos más, esta idea de que estos ojos de la tierra que pudieran ser estos pequeños poblados que fueran esta especie, como yo imaginaba, los kibbutz que en Israel se organizan por un tema defensivo que si nosotros pudiéramos hacer una serie de kibbutz en todo el territorio nacional desparramados pudiéramos solucionar el problema de la pobreza, ¿no? Bueno, esto es como parte de un manifiesto un poco lúdico pero que tiene que ver con esa idea, ¿no? de pueblos federados y desparramados por todo el territorio. Y esta es parte de estas imágenes donde los estadios pueden ser estadios de asamblea, lugares de encuentro y de decisión popular. Un poco me aluciné con las ideas de Castoriadis, un politólogo griego que hablaba de esto, del autogobierno, de la democracia, llevar el autogobierno al día de hoy, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que vivimos que es la población centralizada, el capital centralizado, la política centralizada, ¿no? La política y los lugares de decisión. Bueno, era parte de... Todo esto es parte de esa idea y, como contaba, fue como parte de un juego, ¿no? Que fueron los primeros años y... Y bueno, a partir de ahí empezamos a generar una serie de concursos en estudio. Yo no estoy solo, estoy con Valeria de Puerto, que es mi socia, mi socia oficial, pero como los músicos de jazz, los arquitectos siempre nos juntamos y hacemos concursos y volvemos a juntarnos con otros y generalmente con amigos. En muchos concursos los hicimos con Roberto Frangela y en los últimos años también con Barbara Berson, que está acá en la primera fila. Y bueno, este fue un concurso que hicimos en México, justamente interesados en esta cosa de generar como poblaciones autónomas, autónomas y de alguna manera autosuficientes. Y fue en Guanajuato, en el corazón de México, que era un conjunto de 1.200 viviendas y nosotros pensamos que esas 1.200 viviendas no deberían ser viviendas de una suburbia, sino que deberían ser viviendas formando un organismo urbano autogestivo, ¿no? Entonces empezamos a pensar, y esto hace acordar un poco a estos ojos que mostraba en el otro dibujo, pero ya ha llegado a un territorio concreto que era Guanajuato. Y este fue el conjunto de viviendas que además de viviendas generaba centralidad, ¿no? Que no era, no quería ser una ciudad dormitorio, sino también, de alguna manera, un poblado que tenga su centro cívico, su plaza de encuentros, sus plazas menores, y todo un sistema de huertas que son estas, huertas colectivas, que son esta especie de elipses donde cada subbarrio esté organizado, ¿no? O sea, cada conjunto de viviendas esté organizado en función de una huerta colectiva, que es esta, que servía para, de alguna manera, autoabastecer alimentos al poblado, pero también para generar una unión entre la gente, ¿no? Una manera de generar más coexistencia y una manera también de afianzar el tejido social, ¿no? Y estas eran las viviendas que también tenían en su propiedad, en la parte privada, pequeñas huertas como estas, y, por supuesto, tienen todo un sistema sustentable de tratamiento del agua, de los residuos, con colectores solares y parasoles, por supuesto, todo eso sería muy extenso contarlos. Voy a contar un poco, por la falta de tiempo, de los proyectos un poco rápido, pero la idea es transmitir, por ahí, la esencia, no en detalle de la descripción, no ser descriptivo de cada proyecto, sino contar un poco la esencia de lo interesante de cada proyecto. Un poco también, parte del universo del arquitecto creo que debería ser, no solamente reflexionar de cómo mejorar las cosas, no solamente de lo sustentable, lo medio mental, lo social, sino también, qué pasa en cada lugar donde uno pertenece. O sea, yo pertenezco al Río de la Plata, primero Latinoamérica, después al Río de la Plata, y luego la ciudad de Buenos Aires, que es el territorio donde pertenezco. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un gran problema que está dividida en dos. Ustedes la deben conocer muy bien. Hay una avenida que se llama Río Arabia, que separa la ciudad rica de la ciudad pobre. La ciudad pobre está en el sur. Entonces, parte de la preocupación del estudio es tratar de aplicar ahí un poco de energía y en determinados proyectos o concursos o iniciativas propias del grupo de trabajo que tenemos es trabajar en iniciativas en el sur de distintas escalas. Esto fue una propuesta en todo un área enorme, un fragmento gigante que hay en el sur que lo particular que pasa en los barrios del sur como Villa Soldati, Lugano, Lugano, Mataderos, es que existen grandes descampados como todos estos que hay muchos que están vacíos y hay muchos que se han convertido en villas miserias. O sea, la mayor cantidad de villas miserias de la ciudad de Buenos Aires están alojadas en el sur, de Rivadavia hacia el sur. El 95% de las obras que se hacen se construyen en el norte y el 5% en el sur. O sea, todas las administraciones públicas miran el norte y no miran el sur. Entonces, lo importante es que los arquitectos puedan empujar para que cada vez se le dé más importancia a la iniciativa pública del sur para que los privados puedan acompañar y continúen la tarea. Entonces, una de las propuestas fue generar esta mancha que es armar como un barrio, como un barrio de los 100 barrios porteños en realidad son 40, pero armar un barrio más, armar un barrio más igual que los otros barrios pero diferente. Y una de las propuestas que hicimos también con Valeria, con Barba y Roberto fue trabajar en este lugar con un barrio que tenga un parque pero que el parque sea una gran huerta colectiva. O sea, sea un lugar productivo, un lugar para generar alimento concretamente. Estos barrios son muy pobres, como comentaba, y no tiene sentido dar vivienda si no se da trabajo y si no se da una manera de poder generar sustento. Entonces, si ven este barrio que es un barrio bastante extenso que hoy día es un descampado tiene para evitar que sea un gueto que sea un barrio dormitorio desde que tenga centralidad y que la centralidad sea este parque huerta con el destubamiento de este río que está entubado que es una afluente de Riachuelo que está empezando a ser limpiado y una serie de viviendas de corte sustentable que tenga pulmones huerta también y en las esquinas equipamiento público deportivo, cultural, recreativo que tuviera sentido en las esquinas para poder generar una interfase con los otros barrios y no generar guetos para poder conectarlo con los otros barrios porteños. Bueno, y todo este barrio como comentaba tiene este parque que es un poco el centro recreativo pero también es un lugar de cohesión social y de alguna manera de cohesión del tejido social a través de esta huerta colectiva. Y estas son las viviendas y los equipamientos algunos están en el corazón y otros están en la periferia. Esta es una de las manzanas propuestas. y esto es un poco el planteo de huertas el lugar de lo productivo que se empieza a comunicar con la gente de los otros barrios que van a consumir todo este tema de los alimentos orgánicos y se genera el lugar de la feria que es el lugar de encuentro entre el productor y el que consume el consumidor. Esta es un poco la imagen donde todo esto es una arbolada que empieza a proteger una bicicenda la idea es que este barrio pudiera tener prioridad el peatón y el ciclista y un lugar protegido de los autos donde el auto exista pero que el auto entre en el imperio del ciclista y del peatón. Después también en el sur hemos desarrollado con Roberto una serie de proyectos para cooperativas por este lo mostró Roberto el mes pasado pero yo lo cuento de vuelta es una serie de cooperativas estas eran familias de Bolivia nos vamos a mostrar una que se reunían en 25 familias que a través de un plan pudieron conseguir un terreno después de 5 años en la ciudad de Buenos Aires también en Mataderos y se pudo armar un conjunto de viviendas que todavía no se construyó que era este que tiene que ver con el completamiento del tejido o sea como poder masillar el sur de Buenos Aires a través de los grandes premios masivos pero también de los pequeños que están en las manzanas que son todas manzanas que están como bombardeadas este es un conjunto de viviendas que son estos duplex que están encimados y que pueden crecer por adentro y que estas chapas de color recuerden un poco las vestimentas de las mujeres bolivianas un poco a la familia y cada vivienda es un pequeño universo que puede crecer por adentro es una cápsula vacía y que por adentro está conformada y que con el tiempo se van armando entre pisos esta es un poco la idea de las viviendas este es un complejo entre medianeras y este armado en la esquina que esperemos que en algún momento se pueda construir este es el grupo de las familias un pequeño grupo de familias de estas familias bolivianas y después también nos interesa los grandes equipamientos y este fue un concurso que hicimos también en el sur que fue el proyecto de ciudad judicial en el año 99 que fue un concurso que por suerte ganamos pero por desgracia nunca se construyó son de estos grandes proyectos o sea como 300.000 metros cuadrados y conformaban como la tercer postal estaba la casa rosada el poder ejecutivo estaba el congreso el legislativo y toda la justicia se iba a trasladar acá salvo lo penal y un edificio muy grande que el concurso decía ciudad judicial y lo que nosotros un poco proponíamos que no sea una ciudad dentro de una ciudad sino que sea un organismo totalmente abierto un organismo que sea una especie de entidad pública donde lo público está exacerbado y lo que decíamos que bueno obviamente el proyecto nos interesaba porque en el sur esto se convertiría en una especie de bomba de tiempo positiva porque en un lugar donde son todos descampados y millas esto podría llegar a generar como mucho desarrollo como colonizar el sur y empezar a generar equipamiento darle centralidad y este planteo lo que fue interesante fue plantear que el hombre común no esté adelante de una institución búnker que el edificio no sea como el actual edificio de tribunales de ahí de Plaza Lavalle en Buenos Aires sino que todo lo contrario que el hombre común de la ciudad se convierta en el centro y que la plaza si bien hay una plaza adelante la plaza esté dentro del edificio o sea como cambiar una visión humanista de las instituciones y dejando de lado la institución búnker donde el hombre queda afuera por eso esa idea fue interesante y la idea de una gran cubierta que en todos los proyectos nos preocupa de cómo es la quinta fachada de la ciudad que es la fachada que veíamos en las pequeñas fotos que no está colonizada es una ciudad que no mira al cielo y que es el único espacio libre que queda en la ciudad es el cielo entonces eso hay que apropiarlo y la única manera de apropiarlo es con una cubierta que tenga utilidad que tenga vida entonces todos los proyectos que hacemos tratamos que las cubiertas tengan apropiación en este caso la cubierta estaban alojados los fueros en estos cuerpos laterales la plaza cívica que la llamamos el álbum de los derechos y las defensorías públicas están en el corazón de la plaza en la cubierta que es donde están los abogados que defienden a los pobres que los pobres que no tienen abogados usan los abogados de las defensorías públicas que estaban alojados simbólicamente en el corazón de la entidad bueno ojalá que algún día lo hagan y esta es la plaza es un dibujo de Roberto que se muestra la plaza esta que llamamos de los derechos otro proyecto que hicimos fue la sede de gobierno de Buenos Aires que mostró recién Teresa Bosco y ella ganó el primer premio por su estudio nosotros ganamos un premio pero no el primer premio y fue interesante porque interesante que lo vean porque lo vieron hace 5 minutos y bueno nuestro planteo fue bien diferente y también siguiendo la línea de la institución que no es un búnker lo que hicimos fue hacer también de vuelta a la plaza en el corazón de la institución que era armar un edificio donde que tuviera un puente muy importante acá donde estuviera la oficina del futuro intendente y uno pudiera pasar por adentro cualquiera a esta plaza que es una afuera pero que es una adentro ¿no? es como una gran sala cívica para todos y también porque no el lugar de la protesta porque yo justamente creo que lo interesante es que que la plaza exista para que sea el lugar de la protesta porque generalmente la historia argentina la protesta ha sido la que ha cambiado el rumbo del país y si los políticos se portan mal esos espacios tienen que estar para que se pueda mejorar ¿no? y esta es un poco la imagen de la quinta fachada uno pasa por abajo del puente y esta es la gran plaza este es el gran puente que genera esta arcada monumental aquí hay una línea de árboles fantástica unas tipas y el ingreso fácil es por ahí por ahí abajo con rampas y escaleras este es el espacio bajo el puente y y esta es la plaza ¿no? la plaza pública esta plaza que puede ser de todos ¿no? este bueno y siguiendo con el sur pero también explayado un poco a toda la ciudad otro de los los proyectos que hicimos fue un concurso que ahora se está construyendo el primer premio nosotros sacamos el segundo premio a esa oportunidad que fue hacer un proyecto para el equipamiento de toda la ciudad de Buenos Aires que tenía que ver con armar todas las paradas de colectivos todas las paradas de taxis de la ciudad de Buenos Aires y también todas las señalizaciones de todas las esquinas y todo lo que lo que iba a hacer el metrobús entonces el planteo fue armar un planteo muy muy económico hacer las paradas de colectivos más baratas que pudieran existir como las más sudamericanas las más baratas las más pobres pero que sean las más ricas a nivel espacial ¿no? y que genere sombras poco lo que creemos que en en Latinoamérica hace falta sombras ¿no? en Argentina sobre todo en Buenos Aires que es muy caluroso por ahí no en los lugares de la Patagonia pero sí en Buenos Aires tenemos muchos meses que el sol te parte al medio entonces decíamos la gente va a estar horas de su vida bajo la bajo estos techos para esperar los colectivos y son largas horas del trabajador que pierde eso ¿no? entonces queremos lograr jardines urbanos lugares de mucho encantamiento de mucho perfume de color pero sobre todo mucha sombra que ese color esa sombra ese perfume iba cambiando en los distintos barrios porteños y las estructuras metálicas son mallas galvanizadas muy económicas de cero mantenimiento y que anti vandalismo sin vidrios y que pudiera costar 10 veces menos de las típicas que están en toda la ciudad pues las que ganó son objetos muy lindos pero muy caros con vidrio y hierro fundido y realmente creo que valen no sé si entre 10 y 20 yo creo que está más cerca de costar 20 veces más que estos módulos o sea lo importante que sea económico es porque la obra pública tiene que ser barata tiene que ser económica y de bajo mantenimiento y de bajo mantenimiento Gracias.